Los invitamos a consultar la edición de esta semana del Semarario Universidad, donde analizamos los viajes presidenciales de Luis Guillermo Solís en los primeros 14 meses de su gobierno. Además los comparamos con los viajes de Oscar Arias y Laura Chinchilla en el mismo periodo, para poner en contexto los viajes que hace el mandatario. Los liberacionistas evadieron enfrentamiento en su asamblea sin solucionar conflictos. Los voluntarios recogieron 15 mil colillas de cigarrillos en el campo de la UCR y en sus alrededores. Los invitamos a leer cada semana la edición de Semarario Universidad, que sale impresa cada miércoles, y además la edición digital, que se puede consultar en semanarioniversidad.ucr.cr. ¡Los esperamos!